Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos de esta semana y así ya lo dejamos hecho. Así que bueno, que tengas una velita a mano, al menos que le hagas una captura de pantalla a tu sigilo y que lo actives cuando quieras y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Y vamos allá, signo de Aries, como siempre empezamos sacando una cartita, a ver, mira que bien, que rápido ha hablado esto, de quién o a quién vamos a hablarle en esta ocasión, pues mira, un 2 de oros, una carta signo de Aries que claramente como viene en este tarot viene a hablarnos de fortuna y de fama, ¿vale? Pero que claramente aquí estamos hablando de la necesidad de buscar un equilibrio en una situación para pues obtener eso. Puede que algunos de vosotros que tengáis cierto asunto que arreglar con lo que tiene que ver con algún tipo de permiso, con alguna licencia, con alguna factura, lo que sea, porque no sé por qué se me ha venido la imagen de cierto tarot, otro tipo de tarot que habla de esas cosas, ¿vale? Así que espero que la situación esté bastante bien. Esta carta, signo de Aries, muchas veces nos está hablando de cierta persona que está repitiendo cierto patrón porque sencillamente no logra equilibrar sus energías, ya que la carta esta te pide que te busques un equilibrio en una situación, te vas o te quedas, ¿qué vas a hacer? Puede, signo de Aries, que no sea algo material, puede que no sea, pues vamos a decir, una pareja, puede que no sea una situación, sencillamente pues una manera de pensar, una manera de hacer las cosas, claramente aquí hay algo que te está pidiendo que le des un punto final a algo y portazo a cierta situación, porque aquí hay algo que comienza y por lo que dice aquí con mucha fama y mucha fortuna, la fama, pues aunque sea con tus colegas, tus jefes, lo que sea, pero es que pinta bastante bien. Así que signo de Aries, espero de corazón que te sean, pues no sé, que tengas la claridad, la serenidad para ver lo que realmente necesitas equilibrar y cómo hacerlo en esta situación. También a lo mejor nos está hablando de una persona del elemento tierra, Virgo Tauro Capri, que está ni contigo ni sin ti, que va y vuelve a tu vida, que no sabe qué hacer con su vida, así que bueno, a lo mejor a ti te tiene en esa situación. Vamos, Aries. Vamos allá. La reina de espadas, el mago, ni más ni menos, el caballero de bastos, la templanza. Aquí tengo las energías de los viajes largos para algunos de vosotros, signo de Aries, pero que también tengo las energías de una mujer. Aquí me están hablando de una mujer que está casado, sencillamente que está en una relación desde hace mucho tiempo y que realmente te podría aconsejar, te puede llegar a decir algo que hace clic o esta mujer, a lo mejor que no hay viaje largo, que tú no vas a viajar, pero sí que hay mucho alejamiento geográfico y mediante WhatsApp o lo que sea te dice algo que te hace a ti hacer clic. Vamos allá. Empezamos con las energías de la reina de Aries que te está diciendo, signo de Aries. No es momento de tomar una decisión mediante las emociones, sino mediante la lógica. Aquí se necesita un poquito de frialdad, de esa frialdad tan criticada y tan marginada. Es un lujo, ¿vale? Es un lujo que sepas desarrollar esa capacidad de yo vibro con esto y con lo otro. Aquí algunos de vosotros os veo haciendo algún tipo de abre caminos. Bueno, yo dije que iba a subir un abre caminos para hoy y mañana. Yo creo que hoy ya. Ya vamos a subir un abre caminos para que te ayude y tal. Total, que aquí te están hablando de que realmente está delante de ti eso que tú quieres. Está allí, está allí. No sé. Aplícalo a tu situación. Una armonía en tu relación, una armonía pues en tu vida económica y laboral. Como he dicho, aplícalo a tu situación. El mago, que estamos hablando de muchos, de un comienzo, ¿vale? Un comienzo. Y es que te veo, este comienzo es tuyo. A lo mejor si uno de Aries estás buscando abrir algún tipo de negocio, aunque sea chiquitín, o lo que sea. Yo te veo aquí empezando con algo tuyo. Algo tuyo. Vale, o sencillamente vas a empezar una relación ya por fin en la que no hay hijos que se meten, en la que no hay una amiga que se mete, en la que no hay una ex, un ex que se mete. Algo para ti y algo tuyo. Signo de Aries, aquí estamos hablando de una energía, como dice aquí, del Dios generoso. Dios, universo, como tú quieras llamarlo, ya te ha dado de por sí muchas herramientas, muchas habilidades, te ha dado un universo a tu servicio, a sus guías, a muchísimas cosas. Como tú quieras llegarlo a ver, para guiarte y protegerte, ¿vale? Es como que aquí hay alguien que te puede, como he dicho, te puede dar algún tipo de consejo o algo que, bueno, que no va a ser algo cariñoso. No va a ser, es como un tipo de consejo que te va a decir las cosas a la cara. Y eso, signo de Aries, es lo que te va a abrir los ojos, que digamos. Aquí te veo a ti con una energía, que felicidades, por cierto. Siempre se me pasa, felicidades. Signo de Aries, para la gente que ya ha cumplido años, la gente que está por cumplir, que cumpláis muchos, 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 muchos más. Y que este año, vamos a decir que sea el primero de muchos más, con mucha alegría, con mucha abundancia, con mucho de todo, 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 todo para ti. Bueno, pues seguimos. El caballero de vasos, aquí estamos hablando de movimientos, de noticias. Tú te estás comunicando con alguien, a lo mejor para darle comienzo a cierta cosa, como he dicho aquí. Y estás reconociendo lo que eres, te veo aquí empoderado hasta no poder más. De verdad, Aries, es como que te están diciendo que ya está. Una etapa de tu vida se termina, para siempre. Y eso, mucha gente se piensa que de repente yo abro los ojos por la mañana y algo ha pasado. No, hasta que tú no hagas algo, no va a pasar nada aquí. Así que, signo de Aries, como te he dicho, algo, vas a escuchar y todo este tipo de cosas. Pero te veo aquí, también para algunos, esto es una mujer, para un grupito pequeño de vosotros, una mujer que se piensa aquí que es, no sé, de esa gente que está un poco chalada. Que se piensa que tiene cierto poder y don, que sí que tiene un poquito. Pero por sus energías lo que quiere es bloquearte el camino. Vale, es bloquearte el camino. O sencillamente a alguien que tú te conoces y le vas a decir eso. Pero que en general aquí hay alguien que bloquea los caminos, pero a ti te veo correr hacia una sanación, hacia un arreglar. Por lo tanto, esto te va a durar a ti nada y menos. Pero como te veo aquí, hay cambios bastante buenos para algunos de vosotros que tienen que ver con la situación laboral. Mucho movimiento, muchísima cosa bastante buena. Pero lo que te piden con esta carta es que no comiences muchas cosas porque un caballero de bastos es el típico con el que las energías suyas bajan después y luego que se encuentra con muchas cosas ya allí por arreglar. La templanza, ¿vale? La templanza, como te he dicho, es una energía de sanar, es una energía de gozo, es una energía de alegría, es una energía, vamos a decir, de buscar ayuda, de buscar ayuda de una persona bastante buena que hay a tu alrededor o una persona que tú vas a conocer y que va a ser muy buena. Esta persona puede que no sea de tu misma nacionalidad, de tu mismo, a lo mejor sí, pero que está en una tierra lejana, pero que signo de Aries con esta carta yo vuelvo a decirte, aquí hay un sanar, aquí hay un equilibrar de una situación, hay un equilibrar bastante bueno. Estudios también para algunos de vosotros, para la gente que quiere estudiar, así que muy bien, pero que yo veo que aquí que para algunos va a haber como una reconciliación con una hermana, con un hermano, con un, ¿cómo se llama esto? Con un cuñado, con una cuñada, pero que bueno, en tus lecturas siempre hablan mucho, mucho, mucho. Una reina de oros, disculpa, y el seis de bastos. Yo te vuelvo a decir que aquí hay cosas que son ajenas a ti, yo sé que aquí, al menos en este canal, hay mucha gente de Aries que se ha hecho muchas cosas. Se ha hecho su hilo rojo, se ha comprado su anillo de cobre, se ha hecho limpieza, se ha hecho muchas cosas. Tus energías, como te he dicho, están bien, a pesar de que puede dar esa sensación de que están un poquito, un poquito densas, pero que realmente están bien. Sencillamente necesitan de tiempo para que las energías a tu alrededor cambien y empiece a fluir hacia ti. Pero que también, aquí te dicen, si tú te sigues rodeando, vamos a poner un ejemplo, Aries, si te voy a decir esto. Vamos a poner un ejemplo de que esto es un problema con una hermana, ¿vale? Y esa hermana, pues como hemos dicho antes, que tiene cierta fantasía de que tiene cierto dono, a lo mejor sí, pero que no le está, es algo muy débil, ¿vale? Algo muy débil. En fin, algo casero, que digamos, ya está. Por mucho que vaya de no sé qué, es algo casero, total. Aries, pues tú, aún así, pues con esa hermana tú no te hablas, pero sí que te hablas con el resto de la familia. Y a ese resto de la familia se te vienen con chismes. Y esos chismes ya te empiezan a banchar un poquito el aura, tus energías, tu mente, tu pensamiento. Quieras, no es que le permites que entre. Es que tú le permites. Es así. Y ahí estás, que estás en un sitio que no sabes si te vas, que si te quedas. Por lo tanto, signo de Aries, esta persona todavía está tóxica, que digamos se entera de tus cosas, porque tú te sigues rodeando por gente. Yo no te estoy diciendo que dejes de hablar a nadie, pero que igual, igual que te hablan de alguien, hablan de ti. Aunque sea con el fin de chismorreo. No hace falta que digan que eres falsa, que eres mala, que eres bruja. No. Con el hecho de que ya están hablando de ti, ya es algo, oye. Y una cosa es que yo hable, pero lo que yo siento hacia eso que estoy diciendo puede ser otra cosa. Me vas a decir, no hombre, no, esa gente es muy buena, porque hay gente que me dice eso. Mete la mano en el fuego por quien tú quieras. Que te vas a decepcionar. Y muchas veces, porque aquí yo tengo las energías de que hay mucha gente a tu alrededor que te reconoce. Sabemos lo que eres, sabemos que como eres. Pero igualmente se están quejando de ti, de tu actitud, de cómo tú eres, pero no a la cara. No a la cara. Así que igual que son colegas, una vecina loca, lo que sea. Total, que se te ven a ti el sanar. Se te viene una etapa bastante bonita en la que te están pidiendo que tengas paciencia. Que nada más te rodees por gente que tiene la misma vibra que tú. Y yo veo si uno de Aries es que si empiezas a hacer esto, te vas a quedar con muy poca gente. Gente que vais a caber en un coche o en una moto. Y ya está. De verdad que sí. Pero que yo te vuelvo a decir, Aries, que vas a estar muy bien. Vas a estar bastante bien. Tengo la persona esta muy mal, muy mal, muy mal. Y de hecho la persona esta se ha reconciliado. O ha vuelto con su marido, con su mujer, con lo que sea. Y no consigue la felicidad. Porque tiene al hombre amarrado, a la mujer amarrada. Hay un amarre. Hay un amarre allí. Y tú no hables, no digas estas cosas. No digas, no digas estas cosas. Porque después, pues para qué. Ya te has metido en ese saco. Pero, en fin, Aries, vamos a ver si tú tienes alguna duda o pregunta que te dicen los ángeles. La primera carta que ha caído es que le pidas la ayuda o lo que tengas en tu mente a tus ángeles, a tus guías, arcángeles, como quieras llamarlos. Y lo otro es un sí. Es un sí rotundo. Ya te digo, aquí caminos abiertos. Aquí hay cosas buenas, aquí hay logros, sanaciones, situaciones de tu vida que van a empezar a arreglarse poco a poco. O a lo mejor nada más una cosita que necesitas arreglar. Un sígilo, signo de Aries, que te ayude con esta situación. Vamos allá. La que ha caído ya. Y la que ha caído es una carta que habla de firmas, habla de cosas buenas, habla de logros laborales y de cosas buenas. Este es el sigilo. Esto no, es esto. Así que, signo de Aries, si tú tienes aquí, no sé, que realmente que haya algo que no acaba de llegar a tu vida, que haya algo que no se termina de dar, hay algo que laboral, una firma. Como te he dicho antes, me ha venido la imagen esta de que necesitas cierto papel, aunque sea una persona, que por algo a mí me ha venido el flash. Aunque sea una factura, un reconocimiento, una licencia, lo que sea signo de Aries. Así que, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.